Llevo tiempo con las ganas de decírtelo Llevo días practicando en el espejo Llevo meses con las ganas de robarte un beso Llevo noches deseándote en silencio Vente, vente pa' quererte, vente pa' llevarte Hacer el amor en el cielo Vente, vente pa' soñarte, vente pa' encontrarte Vente pa' extrañarte del malo Cuando se quiere que el amor te atrama Es algo que no puedes evitar Cuando se quiere sobra en las ganas Y cuando tú te acercas, mi corazón Retumba, tumba ya Retumba, tumba ya Vamos ya Retumba, tumba ya Retumba, tumba ya Retumba, tumba ya Vamos ya Si tan solo tú supieras lo que yo siento al mirarte Si tan solo entendieras lo bien que se siente amarte Si un beso me dieras, quizás te sintieras igual que yo Si te vas por un segundo, pa' mi se me acaba el mundo Si te vas por un momento, pa' mi se me acaba el mundo Si un beso me dieras, quizás te sintieras igual que yo Vente, vente pa' quererte Vente pa' quererte, vente pa' llevarte Hacer el amor en el cielo Vente, vente pa' soñarte Vente pa' encontrarte Vente pa' extrañarte del malo Cuando se quiere Que el amor te atrama Es algo que no puedes No puedes evitar Cuando se quiere Sobran las ganas Y cuando tú te acercas Mi corazón Retumba, tumba ya Retumba, tumba ya Retumba, tumba ya Vamos ya Retumba, tumba ya Retumba, tumba ya Retumba, tumba ya Vamos ya Llevo tiempo con las ganas de decírtelo Llevo días practicando en el espejo Llevo meses con las ganas de robarte un beso Llevo noches deseándote en silencio Vente, vente pa' quererte Vente pa' llevarte Hacer el amor en el cielo Vente, vente pa' soñarte Vente pa' encontrarte Vente pa' extrañarte de nuevo Cuando se quiere Que el amor te atrama Es algo que no puedes No puedes evitar Cuando se quiere Sobran las ganas Y cuando tú te acercas Mi corazón Retumba, tumba ya Retumba, tumba ya Retumba, tumba ya Vamos ya Retumba, tumba ya Retumba, tumba ya Retumba, tumba ya Vamos ya Let's get sick down Yeah Cada vez que te veo Mi corazón retumba ya Mi corazón retumba ya Wow Que bella Desde la otra galaxia El lápiz de platino Santana Crisera Ya, lo que ha sido